Si tú quieres venir Ser como yo, un camino largo hay por andar Quieres ser lo mejor Pero es obvio hoy, con esto debes una vuelta dar Pues autorado estoy, soy forestólogo Chico, el bosque de mi hogar Eres novato, no querrás ser un bocado Conmigo no hay nada mal Canta Escucha el rito, no hay nada Muy bien, chica Y yo y solo Soy yo Tengo La reacción fracada Que me sale por detrás Huele Y gaseoso Y qué más da Alto Soy de armas, topa ¿Qué? ¿Qué? Estoy hablando de rico ¿Quieres ser un chico grande? Con la moda al saltar, estilo al andar Tienes que alianarte Si lo oyes un finido, escógete sin preguntar Yo sé los sitios donde hay buen pancar Chico, ¿en serio? Ponte atención ¿Te gustan los insectos? Digo yo Pues esos son un buen nacar Chicas Él no me entiende No me comprende Soy yo Soy yo Tengo La reacción fracada Que me sale por detrás Huele Bastoso Y gaseoso Y qué más da Huele Pues silencia Es mi tarea A un lado todo ya ¡Vamos! Debo mover el bote ¡Au! Escucha rico Todos oigan a rico Todos son un sonido Y soy yo ¡Uuuh! Lo mejor y un montón Soy yo ¡RICO! ¡Gracias por millón! ¡Niow! 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 ¡Niow!